Recursos En esta sección, usted encontrará todos los libros que haya vinculado a su cuenta, agrupados por campo formativo y nivel académico. En cada uno encontrará un menú que le permitirá Consultar el libro digital Crear planes de clases con la herramienta Avance Programático Editable Instrumento de apoyo para la organización de recursos, tiempos y contenidos de enseñanza basado en las metas de enseñanza y las condiciones particulares de cada colegio. La planeación didáctica se puede guardar, modificar e imprimir. También encontrará el avance programático en versión Word que podrá descargar para trabajar en su computadora. Consultar la guía didáctica digital Este recurso le facilitará la organización de la enseñanza y el seguimiento del aprendizaje. Ingresar al módulo de gestión de licencias para sus alumnos Donde usted puede dar de alta licencias para que sus estudiantes accedan a la plataforma Conecta Digital y puedan ver los recursos digitales vinculados con el material usado en clase. Gestión de licencias Para generar nuevas licencias, indique en el campo asignado la cantidad que requiera crear, sin exceder la cantidad de licencias que tenga disponibles. Haga clic en el botón Generar licencias. El sistema le notificará si la operación se completó con éxito y le enviará una confirmación a su correo electrónico con instrucciones para que sus alumnos puedan registrarse. En cualquier momento, si lo requiere, podrá imprimir el contenido de la ventana de administración o descargarla en formato PDF. Si tiene algún problema o necesita agregar más licencias de las que tiene disponibles, comuníquese a nuestro Centro de Atención a Clientes. Agregar libros Si usted desea agregar un nuevo libro, puede hacer clic en el botón Agregar libros del menú general para entrar al módulo de gestión de libros. Al ingresar, seleccione los libros que correspondan a las asignaturas que usted imparte y el número de alumnos que van a trabajar con dicho material. Cuando finalice, haga clic en el botón Registrar. El sistema revisará cuáles de los libros seleccionados se encuentran en el documento de adopción de su escuela y le indicará si la solicitud fue válida o hubo algún error. Recursos adicionales En los recursos adicionales para la enseñanza, usted puede tener acceso al manual para entender el Acuerdo 592, Parte de la Reforma Integral de la Educación Básica, RIEF. Dentro del documento, usted podrá conocer los estándares curriculares y aprendizajes esperados que marcará la forma en que se evaluará el acuerdo, las competencias para la vida que marca la aplicación práctica de los saberes y los principios pedagógicos que regirán la manera en que se enmarca el acuerdo. Otro recurso que Conecta ofrece para usted son los documentos oficiales, donde tendrá acceso a información útil para comprender la reglamentación de la educación básica y fortalecer los métodos de enseñanza. El recurso Guiar y Compartir le ofrece una serie de folletos informativos para padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!